Es una incógnita. Sí, no sé, lleva dos años sin jugar. Dos años sin jugar. O sea, o aquí se hunde o se reinveste. Claro, aquí puede ser o saltar a Europa o saltar a la B. O un equipo chico. Ahora, tenía, cuando apareció en Unión, condiciones extraordinarias, que fue al Internacional de Porto Alegre, jugaba. Fue todo muy prematuro, muy rápido, muy excesivo. Son jugadores que necesitan asentarse, que necesitan madurar. Porque todo jugador que aparece y le va bien, tiene su momento. La cuestión es mantener eso. Y no fue capaz de mantenerlo.